¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Del mismo tamaño de la sorpresa que provocó la renuncia de Medina Mora, fue la renuncia esta semana de uno de los personajes más despreciados por la sociedad, Carlos Romero de Champs. Presentó su renuncia a la dirigencia del sindicato petrolero después de 26 años. Se va arrastrando cientos de sospechas y denuncias por presuntos desvíos de recursos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Así que aunque sorprende, no hay nada que celebrar porque hoy sigue siendo un caso de impunidad. Ojalá eso cambie. En la Ciudad de México dictaron orden de aprehensión contra dos altos funcionarios del gobierno de Mancera. El exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Jesús Gutiérrez, y el anterior comisionado para la reconstrucción y exsecretario de Obras, Edgar Tungüí, están acusados de desviar 40 millones de pesos para la atención de inmuebles de afectados por el sismo de 2017. Quien se sirve de la desgracia merece el peor de los castigos. Tras intensas protestas que dejaron siete muertos debido a los recortes económicos y al alza en los combustibles, Ecuador volvió a la normalidad después de que el presidente Lenín Moreno tuvo que dar marcha atrás a su decreto por la presión social. Donde los disturbios siguen a todo lo que da es en Cataluña. Ya llevan siete días consecutivos de protesta por el encarcelamiento de 13 líderes separatistas. Ya se reportan contenedores y vehículos quemados por todos lados y al menos 96 heridos. Y cerramos con esto. La Fundación Carlos Slim va a regalar a la UNAM un nuevo espacio para la ciencia y el aprendizaje. Se llama Pabellón de la Biodiversidad y va a estar allá por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria. Es una inversión de alrededor de 250 millones de pesos y va a contar con biblioteca, exposiciones temporales, jardín botánico. Sin duda estos anuncios sobresalen especialmente cuando otros empresarios solo piensan en la ley contra las factureras. Ahí está la información de la semana pero a seguir para los próximos días las investigaciones contra Romero de Champs y la disputa por el control del sindicato y sobre todo de los millones. Y ante todo el seguimiento, las consecuencias de la balacera en Culiacán y la supuesta captura y luego liberación de un hijo del Chapo. Si eso se confirma tiene que renunciar durazo. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.